Juegos de mesa, películas en plataformas bajo demanda, música en YouTube, videojuegos o la lectura de libros pendientes. Estas y otras actividades son las más comunes durante la cuarentena en casa debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, COVID-19. Las personas han tenido que encontrar maneras para entretenerse durante el aislamiento domiciliario, que en el caso de Jalisco ha sido por lo pronto de cinco días a partir del sábado 21 de marzo. La jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, Norma Rubalcaba Romero, explicó que es necesario estar ocupados en estas circunstancias para evitar sentimientos como la ansiedad, estrés y depresión. Es el miedo natural y normal que se deriva de una situación de incertidumbre, es un asunto que es nuevo para todos nosotros, que no sabemos los alcances y que a veces, insisto, la sobreexposición a una información que no necesariamente es la información veraz, puede generar precisamente esta generación de alarma, de miedo, de estrés y algunos casos incluso hasta de estar experimentando angustia ante la situación. La especialista recomendó que se debe evitar la sobreexposición a información, en muchas ocasiones falsa, que aumenta la psicosis colectiva. Recomienda actividades recreativas en casa, lectura y juegos con las niñas y niños, o dedicarse a completar actividades que por indecisión o falta de tiempo no se habían podido hacer. Hay un montón de recursos ahorita en internet donde se pueden, digamos, descargar actividades no electrónicas, sino en físico desde, por ejemplo, manualidades con materiales de reuso, por ejemplo, títeres, pintar. Para los niños hay un montón de actividades y que si el adulto también se permite esta posibilidad de estar jugando, de estar interactuando con el niño, paradójicamente va a ser que el niño se sienta más seguro, esta parte, o sea, que se sienta acompañado, pero lo paradójico me refiero a que el adulto también le va a ayudar a mitigar esa ansiedad que puede generar ante el encierro, o sea, ante el encierro, la incertidumbre. Todo esto contrarresta, dijo, los sentimientos negativos por la situación de zozobra que ahora se vive en México. Y es que, irónicamente, este aislamiento ha servido para fortalecer los lazos familiares. Con imágenes de Gibran Alvin, para Señal Informativa, Julio Ríos.